Música 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 Hola de nuevo a todos, soy Canina Raffin, bienvenidos a Todo vapor Regresamos hoy con una revisión, revisión hoy de dos kit Esencialmente son el mismo con algunas pequeñas diferencias entre el uno y el otro Volvemos hoy a la marca Sigley y hoy traemos el kit del Cronus y el Shikra Sigley es una marca ya mítica en esto del vapeo con muchísimos años ya de andadura Y que la última vez que revisamos un producto de esta marca, creo que fue el Sobra Aquel que tenía forma como de serpiente, un tanto curioso Ya dijimos que últimamente había caído un poquito en el olvido y no se hablaba tanto de esta marca Sobre todo por los diseños un poco extraños y que no seguían las tendencias del mercado Parece que con este se mete un poquito más en la línea de lo que el mercado está sacando Y de lo que creo que está en la mayoría de los gustos de la gente Así que quizá con este tengan un poquito más de éxito Vamos a la mesa y los vemos de cerca, venga, os espero Bueno, pues aquí ya tenemos de cerca como es la presentación en la que vienen estos dos nuevos kits de Sigley El Cronus en formato kit y el Shikra también en formato kit Básicamente se trata del mismo mod con algunas pequeñas diferencias que os iré enseñando a lo largo del macro Básicamente el Shikra es un mod un poco superior al Cronus El Cronus es un poco más básico y este viene un poquito más avanzado Vamos a ver por ejemplo el Shikra y ya iremos explicando las diferencias a lo largo del macro como digo El empaquetado es básicamente el mismo en los dos modelos Y se trata de una funda de cartón que nos incluye dos cajas en el interior Una con el mod y otra con el clarinizador Así que en esta caja de mayor tamaño encontraremos nuestro mod, cable USB Y debajo la documentación habitual, certificado de garantía Un papel también sobre la garantía internacional, así como el manual de usuario Y en la otra caja más pequeña encontraremos el clarinizador Que nos viene por supuesto el clarinizador incluido, un pil de recambio Una bolsa con tóricas de recambio, así como este pin que utilizaremos para instalar resistencia de la marca Smog Por eso estas que son intercambiables entre ellas la podemos utilizar también en este clarinizador Substituyendo el pin que trae por este otro Así como una resistencia extra distinta a la que viene instalada Y nuevamente la misma documentación, certificado de calidad, papel de garantía y manual de usuario del clarinizador Además nos viene este papelito que nos explica como hacer ese cambio de pin para la instalación de resistencias compatibles Bueno pues vamos a echar un vistazo rápido al clarinizador que viene incluido en ambos kits El del Shikra y el del Cronus En ambos casos el clarinizador se llama Shikra Ahí lo veis en la parte inferior, en ambos pone el mismo nombre Y son esencialmente el mismo clarinizador con unas pequeñas diferencias La diferencia más notable es que este incluye esa jaula interior que veis Que no tiene este de aquí, ya que este si permite, el que viene con el Shikra Permite el intercambio con resistencias de las que hemos dicho, de vaporoso, de smoke Y otras que son compatibles entre varias marcas También hay una pequeña diferencia entre este moleteado que hay aquí arriba para desenroscar la tapa Y básicamente esas son las diferencias que hay, no hay ninguna más Por supuesto este no permite el intercambio de resistencias Y tampoco trae el pin adicional que hemos visto en la bolsa de recambios de este Todo lo demás es igual, así que vamos a ver este rápidamente Empezamos por la parte de arriba Donde nos incluye un drip de resina, así como un poco transparente La verdad es que bastante chulo, un efecto muy bonito Es un drip 510 con una subida de vapor no muy ancha Parece que es un clarinizador nuevamente enfocado un poco más al sabor Si que le suele hacer esto Como veis un drip 510 con un par de tóricas por ahí Y aquí ya tenemos lo que es la tapa de rellenado Tapa clásica, dando vueltas aquí Sacaremos esta tapa de rellenado Tapa de rellenado que viene por la parte de abajo con esta goma Esta parte de sello de goma que es la que hará el cierre de la parte superior Para que no se salga el líquido Agujero de rellenado muy grande como veis por ahí Y una subida de vapor, como decimos, no demasiado grande Parece que no es un clarinizador muy enfocado a las grandes producciones de vapor Seguimos desmontando y como siempre Aquí en la parte inferior Desenroscamos y nos traemos la base junto con la resistencia Terminamos de ver esta parte de aquí Este es el Pyrex Que tiene forma, digamos, abombada Con este Pyrex tendremos unos 5,5 mililitros de capacidad Y esta pequeña jaula es esta que diferencia a este clarinizador del otro Como veis, desenroscando esta jaula Podremos utilizar esta rosca exterior Para enroscar esas resistencias compatibles que hablamos Como por ejemplo de smog o de vapor Las resistencias que vienen incluidas, como veis, van enroscadas por la parte interior En vez de por esa parte exterior Que es donde se enrosca esta pequeña jaula Como os digo, tendréis que retirarla Para la instalación de esas resistencias compatibles Terminando de ver la base Unas entradas de aire con tope en ambos lados Ahí como veis Y unas entradas de aire que no son muy grandes Viene con dos entradas Y no demasiado grandes Ya que creo que no es un clarinizador enfocado Para grandes producciones de vapor Un pin que sobresale lo suficiente Para utilizarlo en modo híbrido Si queréis Aunque los clarinizadores no creo que sean Lo más indicado para utilizarlo En ese tipo de vapeo En modo híbrido Y la resistencia, como siempre también Arrosca aquí en la base Como veis, el pin se puede sacar Para cambiar por ese otro Que tendréis que utilizar Si cambiáis la resistencia de serie Por las otras compatibles con este clarinizador Las resistencias son unas clásicas De hilo redondo Como veis Son dos resistencias distintas Muy poca diferencia entre ellas Una de 0.25 Para una potencia de entre 40 y 80 vatios Y otra de 0.20 Para una potencia de entre 60 y 120 Esta como veis Tiene una subida de vapor Un poquito más ancha que la otra Como siempre Antes de una primera utilización Acordaros de que Una resistencia nueva Hay que humedecerla previamente Un poco No demasiado Para no inundarlo mucho Y mancharlo todo el líquido Para que no se nos queme En la primera pulsación No obstante ahora Llenaremos el tanque Y habrá que dejarlo reposar Otros 5 o 10 minutos El rellenado Muy sencillo también Como en todos estos clarinizadores Como os digo Una capacidad de 5.5 mililitros Un rellenado muy sencillo Hoy utilizaremos un líquido Ya también conocido Para ver el tema de sabor y demás Orange de Moreliquid Bueno pues vamos a ver ya de cerca Los mods Este Sigley Cicra Y este Sigley Cronus Como veis Exteriormente se parecen mucho De hecho la fabricación Es prácticamente idéntica Pero hay diferencia entre ellos El Sigley Cicra se puede decir Que es un mod superior al Cronus Porque utiliza mejores materiales En la fabricación Y también hay una diferencia En el chip Tiene algunas funciones Que este no tiene Así que vamos a pasar a ver De cerca Ambos modos En cuanto a las dimensiones Son exactamente idénticos Un poquito más de 88 milímetros De altura 44 milímetros De anchura Y en la dimensión mayor De la profundidad Casi 31 milímetros Y en cuanto al peso Encontramos La primera diferencia El Cronus Como vemos 111 gramos Y el Sigra 151 gramos De peso Como veis Un poquito más pesado El Sigra Debido Sobre todo A esta fabricación exterior Creo que todo este cuerpo Está fabricado En acero Y eso es lo que aumenta El peso El resto de piezas Parecen idénticas Probablemente Aleación de fin Vamos a pasar a verlos Parte por parte En cuanto al diseño exterior No hay ningún tipo de diferencia Así que vamos a coger Por ejemplo Este Sigra Parte superior Totalmente plana Con 4 tornillos Como veis ahí Cabeza al centrado Con muy buen tamaño Este cabeza al 510 Y un polo Con buena firmeza Y buen recorrido Ningún tipo de problemas De conexión Viene un pelín Levantado Con respecto a la parte superior Por lo tanto En atomizadores Que tengan Un diámetro mayor A esta plataforma Veremos que se quedan Un poquito despegados Por la parte exterior Pero como veis El cabezal es muy grande Y la zona que volará Será muy escasa Pasamos a ver Los laterales En este lado Nada Como veis Simplemente destacar Que viene con todos los cantos Matados Viene así como unos cortes En ángulo Por todos lados En el otro lado Viene exactamente igual Pero con el botón De calada Por la parte de detrás No viene nada Excepto el logotipo En este caso Shikra Y en el otro Nos viene el mismo logotipo Con el nombre del modelo Cronus Por la parte inferior Tapa de batería Aquí también hay otra pequeña diferencia En el Cronus Como veis Vienen unos marcados Y en el Shikra No viene nada Ambos con agujeros de ventilación Y tapa que se abre Clásica Un poquito de deslizamiento Hacia afuera Y abrimos la tapa La polaridad Viene aquí indicada En la tapa Como veis Y vamos a aprovechar ya Para meter una batería En este lado Negativo Hacia afuera Y en este otro lado Positivo Hacia afuera Para cerrar Un poquito de presión Y deslizamos Y empezamos ya a ver La parte frontal Donde vemos que Esta tapa superior Se mete aquí un poquito En la parte frontal Y sobresale también Un poco Aquí veis que sobresale un poquito Del cuerpo del mod La pantalla Que en este caso Es circular Y también tiene este marco Que es un poco elevado Un joystick Para selección De funciones Tenemos para arriba Para abajo Derecha e izquierda Y también pulsación En este joystick Y aquí abajo El puerto USB En este caso En el Shikra Si tenemos Actualización De software En el otro En el Cronus No tenemos Esa posibilidad De actualización Y aquí abajo Al igual que arriba También tenemos Esta parte Que sobresale un poquito Y aquí la marca Sigle El funcionamiento del mod Muy similar En ambos casos Para encenderlo Cinco clics Y aquí ya vemos La pantalla Podemos elegir En ambos modelos Dos disposiciones distintas Esta que estamos viendo aquí O esta otra Que tengo puesta En el Cronus Ambos modelos Pueden elegir Cualquiera de las dos Y como veis Lo que cambia La disposición De los datos Que vienen en pantalla Aquí viene la cifra De potencia Un poco más grande Ahí viene más pequeño Y también cambian Las barras de batería Y otras cuestiones En ambos modelos La que más os guste La podéis seleccionar Vamos a seguir Por ejemplo Con esta Con lo que nos indica En pantalla Aquí veis arriba Nivel de batería Con una barra Resistencia del atomizador Que tengamos instalado Modo de salida En este caso El normal Y potencia seleccionada En este en particular En esta gráfica en particular Esa aguja indicará La potencia A medida que vayamos Subiendo la potencia Esa aguja irá subiendo Dando tres clics En el botón de disparo Bloquearemos Esta tecla de selección El joystick de selección Para que no se nos cambie La potencia Por ejemplo Accidentalmente El mod seguirá funcionando Pero este joystick Quedará inutilizado Así que para quitarlo También con tres clics Lo quitamos Y ya podemos hacer uso De este joystick Respecto a las funciones Que tiene el mod Una pulsación corta Hacia la derecha Y nos saldrá Para seleccionar El brillo de pantalla Pantalla que es Suficientemente brillante Se ve bien en el exterior Pero como veis Podemos reducir En incremento Del 10% Si lo dejamos pulsado Hacia la derecha Lo que haremos será Una lectura De la resistencia Del atomizador Que tenemos instalado Con una pulsación corta Hacia la izquierda Veremos el nivel Por separado De ambas baterías Y dejándolo pulsado Durante un segundo Hacia la izquierda Entonces ya empezaremos A entrar en las distintas Funciones Las distintas opciones Que tiene el mod Como veis Lo primero que nos sale Es el perfil de salida Normal Hard Soft O User Que podemos hacer Uno a nuestro gusto Si pulsamos de nuevo Pasamos a este menú En el que elegiremos Entre potencia O los distintos modos De control de temperatura Aquí tenemos otra diferencia Con respecto al Cronus Ya que como veis En el Shikra Tenemos el modo potencia Y aquí en el Cronus Vemos TCR Y aquí además de TCR Tenemos el TFR Si volvemos a dejarle pulsado Pasamos a este otro menú Modo Que no hace más Que volver atrás A donde veníamos La selección de control De temperatura O potencia En Set Aquí tendremos Tres opciones Gui Que es elegir Las dos presentaciones Que hemos visto Al principio El siguiente menú Que es Vape Time Podremos elegir El tiempo que durará La calada como máximo Entre 10 y 20 segundos A nuestra elección Y en Clock Simplemente pondremos en hora El reloj Opción que no tiene tampoco El Cronus Siempre para volver De nuevo atrás Dándole hacia la izquierda Y dejándolo pulsado Siempre podremos regresar Al menú Para no salirnos completamente Como veis Hay unas pequeñas diferencias Entre ambos modos Este tiene estas opciones Que hemos visto Pero sin embargo En el Cronus Donde en este chicra Al pulsar en Set Nos sale ese menú Que hemos visto En el Cronus Simplemente nos sale La elección De la pantalla Que tendremos El fondo de pantalla A nuestra elección No tiene esta opción Del tiempo de calada Ni el reloj Son opciones que tiene Este chip Pero este otro no La subida y bajada de potencia La haremos con el joystick Pulsando arriba o abajo Ahí veis la velocidad A la que sube No es el más rápido del mundo Desde luego Y como veis Hasta 200 vatios Y ya con todo visto Aquí en la mesa Volvemos arriba Y nos vemos un poco A las caras Bueno Pues ya estamos de nuevo Por aquí arriba Que os han parecido de cerca Este Shikra Y este Cronus De Sigley Como habéis visto Dos modos Prácticamente idénticos Con ligeras diferencias En cuanto al chip Este viene un poco más completo Con algunas funciones Que no trae el Cronus Y también algunas diferencias En cuanto al material de construcción Hemos visto que este es un poco más pesado Creo que porque el cuerpo Está fabricado en acero inoxidable Y este probablemente Sea algún tipo De aluminio En lo que es esta zona central La zona pintada En este caso En morado También hay algunas diferencias Entre el acabado De ambos modos Os pondré por aquí Una fotito Con los colores disponibles Tanto del Shikra Como del Cronus El Shikra Prácticamente todos vienen Con este acabado así Digamos acero cepillado Y el otro Vienen en versiones pintadas En su mayoría Así que Vamos a hablar de unos puntos A favor y en contra De estos kits Básicamente van a ser Los mismos Para ambos Vamos a empezar hablando Primero del claromizador El claromizador Es el típico Que viene acompañando Todos estos kits De origen chino Un claromizador Sin nada especial Que además utiliza Resistencias Como habéis visto De hilo normal El primer punto negativo Que quiero destacar Es precisamente ese Creo que las resistencias De malla Superan bastante A las resistencias De hilo En los redondos Tradicionales Y aumentan Sobre todo En cuanto a sabor Aunque este De decir Que tampoco tiene Un sabor malo Pero no es tan potente Como otras resistencias De malla Que he probado Así que ese lo podríamos tener Como primer punto Negativo del claromizador En general El claromizador No lo he encontrado Grandes problemas Grandes defectos Este que viene Con el kit de Shikra Con esa ventaja De que podemos utilizar Resistencias compatibles De algunas marcas Que son intercambiables Entre ellas Como hemos dicho Smog y va por eso Y creo que alguna otra marca Que no recuerdo ahora mismo Tienen algunos modelos De resistencia Que son intercambiables Y podremos utilizarla En este claromizador Que viene con de Shikra No pasará así Con el del Cronus Que como hemos visto Viene con la rosca esa Distinta Y no permitirá El enroscar la parte de arriba En esas resistencias De otras marcas Únicamente la suya Así que En cuanto al claromizador Está bien construido Hace bien conjunto Con lo que es el mod En este como hemos visto Viene rosa Y como viene con este kit De Shikra Y en este viene en morado Para que haga también conjunto En todos los modelos Vienen a conjunto Junto con el color del mod Y en cuanto al funcionamiento Un funcionamiento Que no es para grandes nubarradas En este caso He colocado la resistencia Que tiene la potencia Más inferior Entre 40 y 80 vatios Y lo tengo puesto En la potencia intermedia A 60 vatios Vamos a dar una escalada Como veis La producción de vapor Está bien Aunque no es muy abundante La entrada de aire La tengo abierta a tope Y aun así No es un claromizador Que tenga un flujo de aire Bestial No es como esos claromizadores Que vemos Por ejemplo De Smog Que llevan unas subidas de aire Que son alucinantes Este es un poco más restringido Incluso con la entrada de aire Abierta a tope Creo que es más indicado Para potencia intermedia Entre 40 y 60 vatios Esta resistencia Funciona muy bien Incluso Antes lo estaba probando A 40 vatios La potencia inferior Ya sabéis que no me gustan Potencia muy alta Y con la entrada de aire abierta Únicamente un tercio Daba un rendimiento Muy aceptable A 40 vatios Muchos claromizadores No se pueden utilizar A esas potencias En general Un claromizador Correcto Que no es nada sorprendente Simplemente lo que vemos Prácticamente en todos los kits De origen chino Como ya hemos dicho Así que pasamos a hablar Del mod En cuanto al mod Y sus puntos negativos Vamos a terminar Rápido Ya que no he encontrado Grandes puntos negativos Contra este mod El único que sí Quiero destacar En el Shikra Es Espero que lo escuchéis Es que el botón de disparo Tiene un poquito De movimiento Pero en el Kronus Eso no ocurre Imagino que será Por la diferencia De construcción En el material Del cuerpo En este Como veis Este no suena Mientras que el Shikra Sí La verdad es que no Puedo destacar Grandes puntos negativos Con ninguno De los dos mods Y con el kit En general Como os he dicho El claromizador Cumple con su función No está mal Y los mods Me han parecido Un gran paso adelante En cuanto a lo que estaba haciendo Sigley Como os he dicho antes Sigley Pienso que estaba Se estaba quedando atrás mucho Sobre todo en cuanto a diseño Y no estaba haciendo cosas De lo que va En los gustos generales De la gente Creo que con este mod Han hecho algo Un poquito más en la línea De lo que a la gente le gusta Y creo que Es un buen paso Como digo En la dirección correcta Para Sigley En cuanto a diseño En cuanto al funcionamiento Y la construcción del mod Como os digo Tenéis dos opciones Este tiene un chip Un poco más avanzado Que este otro Es actualizable Mientras que este no Y tiene algunas funciones más Como hemos visto Para el control de temperatura Y por ejemplo Esa función de reloj Que este no dispone Creo que han hecho también Un uso bastante inteligente Del tema del joystick Para acceder a los menús Y navegar rápidamente Y con distintas opciones Como por ejemplo Ver ese nivel de batería Por separado O fijar la resistencia O el nivel de brillo De pantalla Han hecho un uso inteligente Del joystick Para acceso rápido Y que sea fácil La navegación Por el menú Las pantallas Que se ven muy bien Podemos elegir Los distintos gráficos Como ya hemos visto Y después constructivamente El mod está también muy bien Todos los cantos Vienen perfilados Como hemos visto Antes en el macro El mod no es grande Aunque si es un poco alto Pero de tamaño Está bien Es un mod Que es pequeñito Es compacto Y cómodo en la mano Por esos cantos perfilados Hay diferencias de peso Entre el uno y el otro Como hemos visto Unos 40 gramos de diferencia Debido al material Que está construido Este yo diría Que se trata De acero Cepillado Y este creo que Se trata de aluminio Lo que es la diferencia En esta zona central Del cuerpo La parte de arriba Y de abajo Creo que están fabricadas En los mismos materiales Y probablemente Alegación de zinc El chip Muy correcto La potencia Es correcta también La entrega de potencia Está muy bien La gestión de batería También bien Así que creo Que un buen trabajo En general Y en la línea correcta Sobre todo En diseño En cuanto a sigle Los mods Que ya revisé En el canal Como el sobra Que tenemos ahí atrás Un ejercicio de diseño Que yo cuestioné bastante O los chips De Snowwall Que son de este mismo fabricante En cuanto a diseño No me gustaron mucho Pero los chips Funcionaban bien Aquí los chips Siguen funcionando Muy bien Pero creo que Es un gran paso adelante En cuanto a diseño Así que Dos opciones Que tenéis más Espero que siga En esta línea Sacando cosas Un poquito más En la línea De los gustos De la gente En general Unos mods Que a mi Me han gustado bastante Los colores Un poco Estrafalario Este color Berenjena Que tenemos por aquí Y negro Y este acero Y rosa Os habré puesto Por ahí otras fotos Para que veáis Que hay otros colores Un poquito más discretos Así que Les doy un aprobado Creo que un mod Bastante recomendable Un buen paso En la dirección correcta Por esta marca Por Sigley Y creo que por aquí Vamos a dejar El vídeo de hoy Deciros por supuesto Que me los ha enviado Sigley Para revisión en el canal Así que Dale las gracias A Sigley Por enviarlo Y poderlo compartir Con todos vosotros Y nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto The force is strong In my family Here we go In my family